Señores del gobierno, por favor, y incluso lo digo de buena manera, protejan a la gente de este país, todos los ministros. Y usted, señor presidente, le estamos pagando con nuestro sueldo. La gente lo eligió y la gente está pagando el sueldo a usted y a todos los ministros para que hagan un trabajo bien hecho, para que nos protejan. Hay bandas organizadas que están matando a la gente, están robando. El incendio de Viña fue organizado, que no le den más vueltas, fue organizado. Tanto robo, tanto asalto, tanta delincuencia, tanta muerte, están baleando a los niños. ¿Qué espera para protegernos, por favor? Señor Boric, ¿cuándo va a hacer usted una cadena nacional dando las medidas de protección que va a actuar a la gente de este país? ¿Cuándo hace una cadena nacional donde diga el plan, el protocolo que va a seguir, el plan que tiene de protección y de seguridad para todos los chilenos? ¿Hasta cuándo la gente le van a hacer por tonazos? En la Florida, una ciudad embarazada, le quitaron la llave del auto y ya abortó. Abortó por la rabia que pasó por los delincuentes. Han baleado niños. Y allá en el campamento de Maipú encontraron un cementerio con gente muerta, donde encontraron al teniente Ojea, que seguro que este gobierno algo tiene que ver con eso. Ahí encontraron un cementerio de gente muerta. ¿Hasta cuándo vamos a normalizar esto? ¿A usted le parece normal todo esto, señor Boric? Señores ministros, señora Toa, Camila Vallejo. Y todavía Carmona no. No, el gobierno de Venezuela no es una dictadura. Estamos en una dictadura que se ha metido en Chile. Nos están invadiendo, nos están matando a todos los chilenos. Señor Boric, déjeme decirle algo. Usted como presidente vale cero. Sus ministros valen cero. No nos han protegido. La delincuencia ya tomó terreno en este país. Y nadie hace nada. Hacen vista gorda. Como ustedes están añadiendo bolsillos de plata, están más enfocados como robar más que proteger a la gente. Y esa es la verdad. Y cuídense, porque lo más probable es que la misma gente los saque del poder y dejen de ganar plata como lo están ganando ahora, gratuitamente con nuestros impuestos. Porque no han hecho nada. Mucho desempleo, mucho robo, mucho asalto y protección cero. Pero sin embargo, mañana van a gastar, o mañana 8 de diciembre, como 30 millones de pesos en varias comunas para celebrar estupideces. Mientras la gente se muere de hambre. Mientras la clase media, nadie la ayuda. Nadie. Negaron el sexto retiro y la gente se está hundiendo en deudas. La gente de clase media que está en DICOM no tiene quien la ayude. Les están embargando las casas. Están vendiendo cosas. ¿Y quién va a ayudar a la clase media? Nadie. ¿Por qué? Porque usted quiere que la clase media se empobrezca. Ustedes quieren llegar al mismo nivel que está Venezuela en este minuto. Y esa es la verdad. Reconózcanlo. Esa es la verdad. Gobiernos de inoperantes, gente mediocre.